Déjela quieta, déjela quieta, déjela que venga sola Que ella es vagiana de los potreros y es gran salera Conoce tu comedero y yo la llamo con la canoa Que ella pone hasta luego No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga sola Que ella es vagiana de los potreros y es gran salera Conoce tu comedero y yo la llamo con la canoa Que ella pone hasta luego Que es puro gallo, dice el vecino de Ato Carrá Que es puro rabo, hasta el lintero lo ha comentado Y ahora usted, viejo Venecio, me ha confisado Que yo la venda con ese norte de mi canao Esa que usted y la tripulación tienen apartao Pero usted sabe que soy ganero de corazón Y también sabe que yo no vendo mi condición Por eso entonces, viejo Venecio, prendieron yo Para que escuche como he oído mi explicación No la moleste, déjela quieta, porque ella es Raíz de mi fundación Y fue su leche y estuvo cerrida en la curación La que me salvó el cordón de aquella fiebre del sarampío Cuando un niño me lo abandonó Haya en los tiempos cuando en mi tierra no había doctor Que nos curara de aquellos males de la región Por eso entonces, viejo Venecio, prefiero yo Que sus gerencias siga rumiando desolazón Hasta que digan que la sabana se la tragó Por eso entonces, viejo Venecio, prefiero yo Hasta que digan que la sabana se la tragó Venecio, prefiero yo